No, por favor, algo delicioso ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Qué delicioso! ¡No! ¡Ahhh! Bueno, gente, ya que el YouTube argentino es un despelote, la AFA no arranca más, estamos todos de paro YouTube tiene que seguir y vamos a hacer... Coger, matar y casarse En esta bolsa loca, tenemos nombres de... De todo, hay youtuber, futbolista, bt, tenemos que sacar tres papelitos Y bueno, de los tres papelitos tenemos que elegir uno para matar, uno para cogerse y otro para casarse Bueno, arranca el señor que está allá ¡El sin barrio! ¡El sin barrio! Sacaba uno, sacaba uno, decí el nombre ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ahhh! ¡No te puedo creer! ¡Arregladicio! ¡Arregladicio! ¡Ten que mirar la cámara! ¡Arregladicio! ¡Arregladicio! Tecla Faria ¡No! ¡Se lo coge a Pacu! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La sacó barata! ¡Fue junto! ¡Está buscando a Tincho! ¡Oh! ¡No lo encuentra! ¡Jairo! 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 ¡El Piti Martínez! ¡Jairo! ¿Está el primero que toque a tres hombres? ¡Puede ser algo! ¡Jairo Cabrera! ¿Me casas con el Piti Martínez? ¿Quién se voltea entonces ya? ¡No! ¿Quién se voltea? ¡No lo pensó! ¡Lo mato a Jairo Cabrera! ¡Mato a Jairo Cabrera! ¡Eee! ¡Ah, fuiste a vos! ¡Mora! ¡Mora! ¡Y ya está! ¡Y a la cámara! ¿Qué hace como Jairo? ¡No! ¡Mora! 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 ¡Terrible! ¡Ruso Rodríguez! ¡Ruso Rodríguez! ¡Ruso Rodríguez! ¡Mauro! ¡La concha! ¡Es hermano una mina! ¡Pampita! 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 ¡Sí! Bueno, Pampita es el amor de mi vida. Lo he dicho yo siempre. Ella no lo sabe. En este caso. Así que con Pampita me la cojo. A ver lo sabe. A ver lo sabe. Mato al ruso Rodríguez. Y me caso con mi fiel amigo Rodrigo Mora. ¡Aaah! 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 ¡Barri Vélez! ¡Barri Vélez! ¡Messi! ¿Y quién? ¡Ah! ¡Y Maglietti! Me caso con Maglietti. Le doy duro a Vélez, a Barri Vélez. Y bueno, perdón Messi, pero... Si hubieras ganado una final hubiera cambiado todo. ¡Naty J! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No es la mina eh! ¡Petea! ¡Orión! ¡Para! Mato a Orión. Me la cojo a Wanda y ya fue. Y me caso con Naty J. ¡No! Al revés. Yo me casaba con Wanda y me cogía a Naty J. ¡Mati! ¡Mati! ¡Eso está fiel! ¡Mati se se garcha todos los perros! ¡Mati! ¡Se lo coge a Mati! ¡Se lo coge a Mati! ¡Se lo coge a Mati! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡No! 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 Es el último video que editás. Mati se muere. Me garcha a Cintia. Tiene casa con Salia. Mataste a dos amigos. ¡Claro! Mataste a dos amigos, puto. No, para que este con la cuenta lo dice Vicente. ¡No! ¡No! ¡A Tincho ya los mató! ¡Por eso no está! ¡No! ¡Ya! ¿Cómo te digo Giampa? ¿Por qué? ¡Me tocan todos a mí! ¡La concha de tu madre! ¡Lodeiro! ¡Lodeiro! ¡No! ¡Por favor! ¡Algo delicioso! ¡Oh! 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 ¡No! 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 Mató al Odeiro O sea que puede ser que se lo coja a Nacho Me cojo a Nacho Y tiene una sugestión a Champa Entre caso con Champa Prima de Kinga Ostras mía mamá Penélope Y el Pipa Guay Me cojo a Penélope Me quedo con los suscriptores de Prima Me caso y al pobre Pipa Guay lo mato Había que matarlo Lo matamos todos Había que matarlo Goete, Batalla María Becerra Que raro Mauro Me caso con Goete Por los suscriptores Mato a Batalla Y me cojo a María Becerra Tincho Nooo Matincho Lo es real Se cayó Los Pilatos Vamos Lo rico Lo canso con Trincha Aaaaaaah Ica Suárez Uuuuuh Que bienvenida Ojo con lo que hace Icardi Ojo con lo que hace Icardi Dicha López Mauro Aaaaaah Se te toca todo Bueno Mauro Te vas a otro mundo Mi caso ¿Con quién? Dicha López Y me cojo a la... ¿A quién? ¿Cómo se llama? No sé ¿Cómo se llama? Mica Suárez ¿No? Puede ser Obviamente hay tres hombres Lucha Mar Noo Una mujer Y la mata Angelici ¿Qué es lo que? Ah Pablo Agustin De bajo ningún término Oh Se sabe cuando el nombre Aaaaaah Lucha Mar Obvio ¿Qué? Aaaaaah No, mato a Pabrito Ayا Pabrito Te va a asesinar Twitter eh Y me caso con Angelis. El chino de Chiapas. El chino de Chiapas. Evangelina Anderson. Y Kai. Me cojo a Evangelina. Mato al chino. Y me caso con Kai. Pabón. El Minion Romero. La China Suárez. Me cojo a la China Suárez. Mato a Romero. Y me caso con Pabón. Porque yo se que va a jugar en un equipo de Europa. Y va a tener mucha plata. Julián Serrano. Tratalo bien que tiene como 2 millones. Toledo y Rosco. Petea, Mauro. Petea. Mato a Toledo. Y en el chulo. Claro, Rosco y Julián Serrano. Y que? No. El truco. Puto. Nacho. Yo creo que me estoy yendo para mi casa. A la camita. A la camita. Y un machaco papá. Bueno, hoy entonces que... Hoy hemos visto que el sonido es un sincodio. Hemos visto que le da a los amigos. Hemos visto que... ¿Qué hemos visto? Está complicado. Está complicado. Hemos visto que a mi no me interesa la plata porque mataba a Messi. Hemos visto que mató a los Grandes Poderosos. Se casó con Tincho. Se casó con Rojo. Yo me casé con Kai y con mi amigo Rodrigo Mora. Así que ven que todo lo de Mora es toda una mentira. Que nos tratamos mal, nos queremos. Bueno gente, finalizamos el video. Espero que les haya gustado. La verdad que fue muy entretenido. Nos cagamos de risa entre todos. Espero que nadie se toma mal lo que estuvimos siguiendo. La verdad que es todo con chiste. Todo con joda. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que las dejamos por acá abajo. Y si les gustó el video denle like, compartir, me gusta y comenten cuál fue la decisión que más les gustó. ¿A cuántos likes querés llevar, Facu? En este video quiero llegar a 30.000 likes. Estaba bastante bien, estaba bastante bien. Si quieren ver un segundo video. Si quieren ver un bonus track, lo pueden ver en Instagram. Denle me gusta. Y estaría bueno que le den retweet al fijado que es este video. Por favor. En nuestro Twitter que es arroba los displesuntos. Chau, 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 chau. Chau, chau. No, no. Meli. Chau. 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 Chau.